Y seguimos alabando a Cristo Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Así que si elijo os libertare seréis verdaderamente libres Libre, 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 libre me hizo Jesús Para alabarle, para adorarle, libre me hizo Jesús Para alabarle, para adorarle, libre me hizo Jesús Tengo la esperanza, tengo la esperanza, tengo la esperanza que Cristo volverá Él ha prometido llevar a su iglesia, llevar a su iglesia a donde Él está Él ha prometido llevar a su iglesia, llevar a su iglesia a donde Él está Y nos vamos por todos los pueblos y naciones Anunciando que Cristo vuelve pronto Que Cristo volverá por su iglesia Así que mi amado hermano, estemos listos, estemos preparados Libre, 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 libre me hizo Jesús Para alabarle, para adorarle, libre me hizo Jesús Para alabarle, libre, libre me hizo Jesús Tengo la esperanza, tengo la esperanza, tengo la esperanza Tengo la esperanza que Cristo volverá Él ha prometido llevar a su iglesia, llevar a su iglesia a donde Él está Él ha prometido llevar a su iglesia, llevar a su iglesia a donde Él está Ahora sí yo tengo amor, ahora sí yo tengo paz Porque en la sangre de Cristo lavó mi corazón Ahora sí yo tengo amor, ahora sí yo tengo paz Porque en la sangre de Cristo lavó mi corazón Y para nuestros amados hermanos Del ministerio Luis de Dios Mi hermano Joel Valdivieso Pastor Y su amada esposa Mariluz Cueva de Valdivieso Por retamas, la libertad Ahora sí yo tengo amor, ahora sí yo tengo paz Porque en la sangre de Cristo lavó mi corazón Ahora sí yo tengo amor, ahora sí yo tengo paz Porque en la sangre de Cristo lavó mi corazón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias.